El primer encuentro con el maestro Karajan fue en Salzburg en 1976 en ocasión de Gundert y naturalmente el hecho de trabajar con Karajan abrió para mí nuevos horizontes, nuevos horizontes artísticos para mí mismo, me di cuenta de ciertas cosas que yo no conocía, tuve la oportunidad de conocer lo mejor en el mundo de la música, el Festival de Salzburg, la Orquesta Fialmónica de Berlín, von Karajan, etcétera, y darme cuenta hasta qué nivel la música puede llegar en este momento, y aparte de esto, en un plano, vamos a llamarle más comercial, naturalmente, me abrió las puertas de una cantidad de teatros, de conciertos, de grabaciones, vídeos. Hace ya mucho tiempo cuando empezaba mi carrera, pero nuestra colaboración data de hace cinco años, y debo decir que durante esos cinco años se ha desarrollado de una forma verdaderamente fantástica. Y ello me satisface mucho, puesto que posee todo lo necesario para triunfar. Primeramente su voz, y además aparece joven en el escenario, radiante, gran actor. Yo estaba muy sensibilizado por el hecho, el juicio que el maestro von Karajan podía tener de mí, de mi personalidad, de mi voz. Y esto hizo naturalmente que la víspera de esta primera actuación, y estuviera mucho más tenso, incluso de lo normal. Si debiéramos definirla brevemente, diría que es la verdadera voz del bel canto italiano. Del canto italiano. ¡Gracias! 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 Estoy muy contento con él, porque realmente necesitábamos a alguien que representara nuestro espíritu de trabajo. Estoy muy contento de poder contar con él y somos muy amigos y le deseo todo lo mejor.